Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a los nuevos que pasan por el canal Roger Tarrot. Muy agradecida de estar con ustedes para esta luna nueva muy excepcional, porque es una luna nueva con un eclipse solar total que va a pasar el 14 de diciembre en signo de Sagitario. Así que bueno, terminamos el año de manera muy bonita, porque ese eclipse solar total nos aporta mucha energía vital. Así que vamos a ver, primero anoté algunas nociones de astrología, porque es importante, pienso, combinar la astrología a veces con el tarot, más que todo cuando hay eventos así importantes como el eclipse total solar. Los países donde se pueden ver es en Chile, donde realmente van a poder disfrutar ese maravilloso panorama del cielo. En Chile, en Argentina también, Uruguay, Costa Rica lastimosamente no se va a poder ver, pero vamos a recibir igual las energías. Así que para saber un poquito los planetas importantes que están en esa configuración, tenemos la luna nueva conjunto a Mercurio y Nodo Sur. Bueno, Mercurio siempre está con nosotros desde hace bastante tiempo, entonces sabemos bien que Mercurio es la comunicación, es el mensajero de los dioses. Así que nos pide de comprometernos con el realismo hacia el progreso y el crecimiento de Sagitario, porque estamos luna llena con Sagitario, pero cuidado con el oportunismo, porque el Sagitario es negativo. Así que Mercurio está presente, muy presente. Entonces es muy importante de abrir nuestra curiosidad, abrir todos nuestros sentidos para poder escuchar y recibir los mensajes, las informaciones del universo. Hay otro asunto bastante importante que es que Marte está en Aries por seis meses. Sabes que Marte es el planeta de Aries, entonces ya está en su signo. Estaba retrogrado por un bastante tiempo, pero ya entra y se va a quedar por seis meses. Entonces inútil de decirles que es una energía de mucha voluntad, muy poderosa. Nos van a empujar, Marte y Aries nos van a empujar a ir hacia adelante con mucho coraje. Júpiter y Saturno van a entrar en acuario. Eso nos pueden sugerir grandes convulsiones inesperadas por una renovación excepcional. Entonces Júpiter y Saturno que entran en acuario puede hacer ese aspecto, una revolución colectiva de situación inesperada para mejorar. Eso me parece importante. Venus en sextilo Júpiter-Saturno para instalar nuestro futuro con los valores de acuario. Los valores de acuario es nueva sociedad, nueva tierra. Estamos en una renovación y Venus nos ayuda con Júpiter y Saturno a tener esa influencia. ¿Qué más anoté aquí? El nodo sur, que está en la luna nueva, está en el nodo sur. Nos pide de dejar las viejas creencias y memorias kármicas erróneas para descubrir con curiosidad el destino espiritual hacia lo que vamos. Renovación nos pide de hacer limpieza. Pienso que yo he hablado mucho de eso, que estamos en un periodo de necesidad de limpiar lazos que ya no nos sirven para justamente... Todas esas energías de los planes nos empujan a una renovación total para ver el cambio en el planeta. Cuidado con la utopía, la confusión, la decepción, los engaños con Neptuno y la luna nueva. Porque el aspecto de Neptuno con la luna nueva nos van a poder confundir el mental. Entonces, cuidado con eso. Es muy importante conectarse con Mercurio, que nos van a dar las informaciones correctas. Desarrollar nuestros sentidos y nuestras intuiciones. Ok, muy interesante. Vamos a ver ahora lo que dicen las cartas y vamos a ver si todo se conecta. Empecemos con la energía principal, predominante de esta preciosa luna nueva en Sagitario con Eclipse Solar. Vamos a ver cuál es el mensaje para el colectivo, todos, luna nueva del 14 de diciembre en Sagitario. Gracias. Y tenemos el mago. Si no me equivoco, saqué el mago para la energía de 2021. Entonces, estamos en preparación a esta luna nueva. Todo lo que he dicho con los planetas nos indica que estamos alistándonos, alistando todas nuestras herramientas, nuestro conocimiento. Todas las informaciones ya las tenemos para arrancar 2021. El número uno del mago nos dice que realmente estamos en un inicio de un viaje. De un nuevo viaje. El mago es primera carta del perro de Marseille. El mago ya aprendió, pensó, todo está alistado. Ahora, si necesita todavía combinar elementos, porque aquí tiene todos los elementos. Si siente que le falta algún elemento, entonces todavía tiene esa energía de 2021 para poder tener todo a mano y después empezar la acción. De todo modo, está en el empuje de Marte en Arias, que después de estar bien preparado, nos va a empujar a tomar acciones positivas. Entonces, estamos centrado en la energía de 2021. ¿Qué dice Belín? ¿Qué nos dice Belín para esta luna nueva del 14 de diciembre? Las herramientas que tiene el mago en la mesa me hacen pensar mucho a todos estos aspectos planetarios que nos regalan todas estas energías para justamente hacer un lindo trabajo, ¿verdad? Es un regalo. Es un regalo. Ok, vamos a ver Belín lo que nos quiere decir para esta luna nueva del 14 de diciembre 2021. Clips solar. Ok, gracias. Atrás tengo la llave. La llave es la apertura de una puerta, la apertura de un horizonte, la apertura de solución, la apertura de un nuevo comienzo. Ok, y aquí tengo el reconocimiento, el despotismo, la ida y la natividad. Estamos saliendo poco a poco de la falta de reconocimiento que sentimos con los bloqueos, las limitaciones, el sacrificio que tuvimos que hacer. Todavía estamos en esa influencia, yo diría yo, pero se va porque tenemos la ida. El despotismo que está totalmente bloqueado, cabeza abajo, sentiéndose muy mal, se va. Es como Marte está aquí en esta carta, lo veo como el Marte retrogrado que tuvimos por mucho tiempo. Y ahora Marte, como lo vimos en la astrología, entra en Aries en su signo. Así que ya entra la acción, se va. Esa situación de bloqueo se va. Ok. ¿Para qué? Ese es el eclipse solar total. La natividad, número uno. El renacer. Nacer. Abrir otra puerta, abrir otro horizonte, abrir otro mundo, otra sociedad, otra manera de vivir. Lo vimos también con los aspectos planetarios, que es importante tener conciencia que esta llave, nuestro futuro, es un futuro espiritual. Salimos de la materia y la llave es más elevada que la materia. Nuestro futuro no es más la materia, es la elevación espiritual. Porque la materia, hasta ahora, nos puso así. Me gusta. Porque si se siente la energía, van a sentir, yo pienso, todos vamos a sentir esta luna nueva con mucha fuerza, mucha energía externa. Vamos a sentir ese eclipse solar, todos estos aspectos. Es bastante poderoso. Bueno, aquí ya lo siento. ¿Qué nos dice la runa de Futark? Luna nueva del 14. Ok, ya salió sola. Tenemos a Kenaz. Es la creatividad, la fecundidad. Entonces, estamos siempre en la creación, en la preparación. La preparación de la curación. Kenaz es también prepararse a curar. Lo vimos también que es necesario hacer una limpieza personal de los lazos kármicos, de los pensamientos y memorias que no es más de este tiempo. Que no son más de este tiempo. También Kenaz nos dice que hay encuentros, apertura con Mercurio, también en Júpiter al conocimiento, a las nuevas personas. Y hay como una estabilidad en las relaciones sociales o amorosas, también nos empuja a ver este aspecto. Y también la comunicación. Es que la comunicación Mercurio que no nos sigue desde mucho tiempo. Y gracias, gracias, gracias Mercurio, porque es lo que nos permite justamente recibir buenas informaciones, hacer limpieza social, amistades, pareja, amoroso, para poder tener relaciones sanas, sanas, estables, que nos permiten crecer uno al otro. Kenaz es la creatividad, el mago es la creatividad también, crea con todo su conocimiento, todo un plan para arrancar hacia la ida, hacia renacer, el nuevo comienzo, con la llave atrás, que es la solución. Vemos ahora con todo el mago y los elementos, tierra, fuego, aire, y me falta uno, fuego, hay agua. Vamos a ver cuáles son los elementos importantes que nos van a mandar esta luna nueva del 14 de diciembre o cualquier mensaje que nos quiera compartir. Luna nueva, 14 de diciembre, eclipse solar en Sagitario. Tengo otro arcano mayor, el diablo. El diablo nos indica que el despotismo, amajaos, amajaos por situaciones pasadas, amajaos, como les dije, necesidad de liberación, de limpieza para poder empezar siempre. Hay que dejar algo atrás para empezar, que duele o que no duele, pero siempre funciona de esa manera. Entonces el diablo también aparece, es el único arcano mayor, tiene su mensaje muy importante. Y es también el oportunismo, el ego, y lo vimos con la luna nueva en Sagitario, tiene su buen aspecto, pero Sagitario en negativo, es un poquito ese oportunismo y ese ego para lograr su meta. Entonces cuidado con ese aspecto, entonces cuidado con ese aspecto, y es en la materia, es para el dinero, es para la economía, cuidado de no querer hacer cualquier cosa de manera limitante de todo modo para usted, para conseguir, ustedes nosotros, para conseguir lo que necesitamos. Muy bien, entonces no tengo copas, la copa está atrás y hace parte de viejas emociones que hay que también liberarse, viejas relaciones, bueno, es como no aparece aquí, porque es una luna de limpieza, es una luna de empujón, es una luna de energía vital, energía externa. Ok, entonces yo veo la tierra, Marte, perdón, la tierra, aquí tengo el fuego por Sagitario y Marte por Aries, veo aire con Mercurio y la comunicación y no es nada más que el uno. Uno empieza una nueva manera de recibir la comunicación y de darle apertura también a Mercurio, a recibir claramente los mensajes para poder saber exactamente dónde vamos y expresarlo hacia afuera con los demás, con las nuevas relaciones, con las relaciones claras, sanas. Y tengo otra vez el fuego y otra vez la tierra y el sol, la natividad, el oro, el sol aquí y tengo aquí el 10, el 10, no hay más que el número 10 y oro es realmente materializar grande abundancia y prosperidad. Entonces, la luna nueva, la luna nueva nos ofrece esa posibilidad de renovación, de abundancia y prosperidad a nivel tal vez económico, a nivel material, a nivel concreto, todos los proyectos nuevos, las creatividades nuevas, las acciones y pensamientos nuevos para realizar de una manera, como decir, luminosa esa prosperidad y salir de lo antes, de la manera de hacer, de hacer, como decir, de estar amarrado a esa necesidad material, pero que nos limite. Es un nuevo viaje con el caballo de basto, un nuevo viaje, una nueva acción hacia adelante, el caballo de basto va rápido, va muy lejos, habla de viajes también, viajes espirituales, viajes físicos, pero con mucho dinamismo, ir hacia lejos, buscando, buscando la claridad, la claridad mental y de comunicación para poder realmente hacer bien las cosas y verlo concretizándose en la materia, liberándonos de una vieja creencia con la relación al dinero. Creo también aquí que hay una limpieza para el colectivo de elevar a nivel espiritual nuestra relación con el dinero. Y eso lo vi mucho con los chakras, que sanó mucho el sacral, que nos habla de la armonía, del balance entre el dinero, cómo manejamos nuestra relación con el dinero y nuestra relación con las emociones. Y aquí veo que hay un trabajo realmente hacer para sanar nuestra relación con el dinero y poner al mismo nivel emocional como cualquier relación con amor. Con amor y una nueva manera de expresarse con el dinero también a través de nuestras acciones. Entonces, es la llave para tener ese 10 de oro. Ok. Vamos a ver con el oráculo de la naturaleza, porque eclipse solar, luna nueva, tengo creatividad, así tengo kenal y las hojas verdes que está relacionada a la emperatriz. Entonces, creatividad, fecundidad, momento de crear situaciones positivas, sanas. Lo sano me sale en esta lectura, la pureza. Porque este planeta sol, esta natividad, este 10, es claro, es fuerte, pero es sano. Ok. Y el diablo, si lo veo, si me está hablando, es porque hay algo que no es sano colectivamente. Y eso tenemos que reconocerlo para liberarnos de estas cadenas e ir hasta una sanación, una sanación de hacer las cosas de manera mucho más pura. Algo así realmente siento en esta lectura. Y además tengo las mariposas, las transformaciones profundo, personal, hacia una libertad espiritual, porque la mariposa vuela, está libre. Después de estar como el despotismo enterado y en evolución interna, ya después puede volar. Y con la creatividad, bueno, no tengo palabra. Y tengo atrás las hojas, las hojas secas que se caen, ¿verdad? Y tengo las hojas verdes. Hay transformación de creatividad solamente si aceptamos dejar las hojas secas de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro conocimiento, sin dejarmos ir lo que está seco. Esa es la torre. Lo que está seco, lo que nos amaja, el tóxico, las creencias y todo lo que, los demás, ¿ok? Entonces, es la clave, es la llave, es la llave a esa transformación totalmente luminosa y sana. Tengo el árbol. Sanación, estabilidad, sentirse bien, conectados. Con la naturaleza, con este árbol sano, de la tierra hasta arriba. Muy bien, ¿cuál es la palabra para la luna nueva del 14 de diciembre con eclipse solar? Tengo una, en mi, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque el diablo, vamos, y también 2021 nos dice que las pruebas van a ser las tentaciones, los excesos, la impaciencia. Y aquí también esta luna nos dice, cuidado, sagitario, en negativo, con el ego, el oportunismo. Entonces, hay realmente doble cara a estas energías de todo lo lindo, sano, y tengo el opuesto de todo ese ego que hace las cosas con ego, o empujándonos a hacer con el ego y no con el corazón, y además arrastrar todas esas cadenas del pasado. Es nuestro enemigo, aquí está, perdón, se me cayó los audífonos. Sí, hay muchas energías, disculpenme, me estoy moviendo mucho. Es nuestro enemigo. Entonces, vamos a tener frente también pruebas, cada uno, y al colectivo también. Y que tengo después la palabra real, la clave es la amistad, la amistad que representa esta flor, que representa los buenos pensamientos, que representa la linda comunicación de estar alrededor de personas, como le dije, sanas. Sanas, que nos aporta esa flor, donde podemos, como una flor, abrirnos, nacer, hacia esa linda abundancia y prosperidad. Y atrás tengo enfocarse en eso, enfocarnos en eso. Muy interesante. Vamos a ver cuál es el chakra que nos puede ayudar a recibir todas estas energías, porque hay muchas, muchas energías. Esta luna nueva, luna nueva, el recuerdo nueva, nueva intención, nuevos pensamientos, nueva creatividad, nuevos proyectos, nuevo, nuevo. Es el momento de manifestar situación nueva y dejar eso atrás, limpiarlo más que podemos. No es fácil, pero ahí es el fogón. No estamos solos, porque todas estas energías están para eso. Y que tengo, se cayeron, volaron. Tres, el corazón. Aquí es el centro de todos nosotros, de todo lo que debería. La llave, la natividad es a partir del corazón, a partir del centro de alegría. El plexus solar, la identidad, nuestro poder está en nuestro corazón. Y la espiritualidad, que es el camino, es nuestro futuro. No es un futuro u otro, todo está indicándonos que el futuro hay que conectar con la espiritualidad, si no vamos a siempre estar así. Si solamente vemos las cosas de manera, solamente de material, hay que elevar la abundancia llegada, si elevamos nuestra idea del dinero, por ejemplo, y de la manera de hacer dinero, y de conectarnos con la espiritualidad, que no somos solamente, tenemos el control sobre eso. No podemos, no tenemos el control de todo, más bien no tenemos control de casi nada. La única cosa, hagamos eso desde el corazón, de lo que nos corresponde como nuestra propia identidad, y para eso hay que liberarse. Y ese es el plexus solar, ese eclipse solar. Para tener ese amarillo total, que vemos mucho aquí en esa lectura, hay que descubrir quién somos realmente, porque esas cadenas y el diablo nos puso un amarillo un poco nublado, ¿ok? Entonces hay que quitar esa nuble y pensar que lo que controla todo esto es el universo, la espiritualidad, de conectarse con él, porque es él que nos van a mandar los mensajes, la guía para hacer bien las cosas o tomar buenas decisiones en el buen momento. El universo es más poderoso que nosotros, somos nada más una herramienta, ¿ok? De eso, entonces abrimos, abrimos esa conexión a la espiritualidad porque es el futuro. Muchísimas gracias, me gustó mucho esta luna nueva muy energética. Por favor, disfrútenla al máximo, me recibe todas estas energías, estos aspectos planetarios que están para ayudarnos, pero no olviden, no olviden, olvidarse de estas tres cartas, que son consejos, son, es para prepararnos bien con el mago, ¿ok? Entonces todo estamos, todo está claro, ¿ok? Todo está para que nosotros hagamos las cosas de manera diferente, de manera muy, mucho más sano y para un futuro realmente más prospero y abundancia para todos, el 10 es para todos. Así que muchísimas gracias por estar conmigo por este video, espero que te gustó, dale like si es el caso, comente, comparte, suscríbete si no lo has hecho, gracias, gracias. Y para una lectura personal me puedes contactar con las informaciones que están abajo del video. Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego. Gracias.